ok este un placer saludarlos nuevamente eh viernes veinticinco de eh marzo dos mil veintidós el año sigue eh sigue y no tiene reparo ni perdón el año va con todos los hierros y eh eso significa que cada día más eh tenemos que estar atento a lo que está aconteciendo en el mercado eh a diario porque es impresionante cómo se nos va el año también ya marzo señores ya llegó marzo y ya se acabó porque ya viene el segundo el segundo cuadro del del año ya ya está por empezar bienvenidos a todos los presentes bienvenido Iván Hernández quien nos acompaña del board de Fort Lauderdale y de Fort San Lucy eh bienvenido eh yo Tony no lo veo se me perdió pero bienvenido a todos los que están conectados en este momento Cristóbal, Lourdes, Fun, Amanda, Juan, eh, Jova y iPhone eh un placer de verdad tenerlos aquí eh Iván sin pérdida de tiempo arrancamos con CMA como eh instrumento espectacular perfecto para poder identificar sobre todo en este mundo tan cambiante como lo tenemos hoy en día eh cómo se hace un análisis comparativo de mercado eh somos todos tuyos Iván eh disponga usted de las cámaras bienvenido otra vez y adelante buenos días amigas y amigos y bienvenidos a esta clase de el CMA de Matrix eh en caso de que no nos hayamos conocido en el pasado mi nombre es Iván Hernández yo soy uno de los entrenadores acá en eh Beach SMLS es generalmente como las personas nos conocen por lo que el nombre es un poco más corto eh pero nuestro nombre actual es Broward Palm Beach St. Lucie Realtor es un nombre larguísimo entonces si usted nos conoce como Beach SMLS miren es el nombre más práctico eh aquí tengo entendido de que ustedes pueden estar vinculados con mi organización o de pronto con otras organizaciones en la Florida independiente de lo de donde tengan afiliación eh ustedes utilizan Matrix como la plataforma para ver eh propiedades que están en el servicio del MLS entonces la idea hoy es de que hablemos sobre cómo generar un CMA por sus siglas en inglés en español el el nombre oficial de un CMA en español es un estudio de mercado competitivo eh y hoy vamos a hablar sobre en parte el el arte que es hacer un CMA eh porque no es una ciencia perfecta eso es lo primero que tengan que quiero que tengan muy en cuenta algunas personas dicen bueno esto un CMA tiene que ser tan perfecto como una tasación ¿Sí? Eh y la respuesta es no no es una ciencia perfecta pero la idea hoy con la clase es de que ustedes conozcan prácticas óptimas para poder buscar estas propiedades que van a utilizar para comparar y ofrecerle al vendedor de la propiedad un estimado más o menos correcto de cuando el mercado cuánto el mercado está dispuesto a a pagar por la propiedad de ellos en el mercado actual ¿No? Entonces vamos a hablar sobre vamos a empezar la clase con el el rol de la escritura pública eh public record que le dicen en inglés después vamos a hablar sobre estas prácticas óptimas sobre estatus ubicación características de la unidad y después vamos a hablar sobre la importancia de revisar los mismos comparables hay algunas personas que piensan de que un CMA es simplemente eh oprimir un botón y inmediatamente le sale un reporte y eso se lo entregan a un cliente eh un CMA tiene que tener un poco más de trabajo ¿Sí? Entonces eh vamos a hablar sobre lo importante que es revisar los comparables y también vamos a hablar de algo que pasa muy a menudo estrategias en caso de no haber suficientes propiedades para comparar ya después de eso vamos a hablar sobre la importancia de almacenar la búsqueda y su utilidad especialmente si la vas a volver a utilizar pero para otras funciones eh ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la clase a esa parte de la clase y ya por último vamos a hablar sobre el diseño del reporte final y ajustes que se le pueden hacer al precio de las propiedades que se van a utilizar para comparar entonces eh esto nos va a llevar aproximadamente hasta la una y treinta de la tarde porque es en el de lo que me han dicho a mí otras personas otros agentes de bienes raíces y también corredores inmobiliarios o brokers me han dicho de que esta es la clase con la la mayor cantidad de eh de pensamiento vamos a decirle así porque no es solo eh entender el proceso de que que tener que oprimir en el software también todo esto va a requerir de que tú tengas un poco de sentido común también va a requerir que tú utilices un poco de aritmética y también de que te acuerdes de muchas de estas eh cosas que te enseñaron en la escuela de bienes raíces por ejemplo la diferencia entre pies cuadrados bajo aire versus pies cuadrados del de la estructura entonces vamos a hablar de todo un poco el día de hoy por eso es que la clase generalmente toma aproximadamente entre una hora treinta y una hora cuarenta y cinco dependiendo en qué tipo de preguntas ustedes tengan en relación a preguntas si les quiero decir de que las pueden hacer a través del chat yo voy a estar monitoreando el chat mientras que les explico los temas de hoy también podrían habilitar su micrófono eso es algo que que está habilitado si les voy a pedir de que en caso de que quieran hacer su pregunta a través de su propia voz me permitan terminar de pronto de explicar lo que yo esté hablando en ese momento simplemente porque si tú me dices tu pregunta en ese momento es posible que yo después me pierda en en qué tema estaba explicándoles a ustedes cuando vuelva a retomar el tema no entonces sólo les pido de que yo generalmente lo que voy a hacer es que voy a tomar bastante agua entonces en esos casos les digo déjenme saber si tienen alguna pregunta entonces lo pueden hacer a través del chat o puedes venir directamente al micrófono bueno no tengo más estoy listo para empezar la clase me dejan saber si tienen alguna pregunta por favor no no este creo que estamos listo iván si como tú bien dices en darle darle como como un poco formalizando el mensaje que tú acabaste de dar el cmi es un resultado de un análisis personalizado de el que lo elabore entonces muchos agentes creen como tú muy bien mencionaste que esto es una varita mágica que te da el resultado y ese es el resultado ese es el precio o el valor de la propiedad que están tasando que están averiguando en ese momento entonces lo que quería era subrayar que en ningún momento se trata de que esto es un avalúo número uno número dos en ningún momento el precio es único el el cmi va a tener resultados diferentes por el análisis que cada uno de nosotros haga se supone que debe dar aproximado o bastante cercano pero en ningún momento debe ser exacto eso simplemente era un 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 adicional que quería este comentarte adelante y hablando de eso yo tengo que enseñar esta limitación de responsabilidad siempre que enseño la clase de CMA el disclaimer porque primero que todo el objetivo de esta clase es proveerles a ustedes estrategias y consejos básicos al buscar propiedades para comparar eso sí algunas de estas estrategias no van a funcionar en ciertos casos de la vida real tengan eso muy en cuenta recuerden un CMA no es una ciencia perfecta y lo segundo es de que la clase tampoco está destinada a reemplazar cualquier instrucción que sea proporcionada directamente por tu compañía por tu broker o la gerencia de tu empresa entonces si vamos a decir tres meses de hoy Gilberto cree de que hay una manera mejor para hacer el CMA por favor escuchen lo que Gilberto tiene para ofrecerles ok bueno vamos a empezar la clase entonces como yo estoy en el área del condado de Broward elegí una propiedad que está en la ciudad de Sunrise de acá y esta propiedad está en una comunidad que está muy cerca al al que al centro comercial Sawgrass Mills en caso de que ustedes conozcan la zona esta comunidad queda justo en el otro lado de la calle de ese centro comercial entonces la idea es de que a través de este ejemplo nosotros entendamos muchas de las de los procesos que ustedes tienen que seguir a través de la plataforma de Matrix hoy vamos a cubrir sólo el CMA utilizando Matrix sólo recuerden que hay otras plataformas que les van a permitir hacer CMAs por ejemplo IMAP, RPR, Remind, etcétera entonces hoy sólo nos vamos a concentrar en el de Matrix porque es el sistema de MLS en todo esto que ustedes ven en la pantalla es la descripción que vamos a asumir que el dueño de la propiedad nos dio ok vamos a decir de que tú conseguiste esta oportunidad a través de llamadas no cold calling de pronto llamaste a alguien y te dijeron bueno está bien mándeme un estimado de cuánto vale mi propiedad o de pronto contestaron a algún tipo de volante que ustedes hayan enviado por correo ok entonces alguien te llamó y te dijo mira me acabo de llegar tu correo me estás ofreciendo aquí una valorización de mi propiedad cuánto es ok entonces generalmente tú lo que vas a hacer es que vas a querer que esa persona te describa la propiedad a la mejor habilidad posible de ellos entonces vamos a asumir que nuestro cliente nos dijo que la propiedad tiene tres habitaciones dos baños que quedan una comunidad llamada residences at sawgrass pero que ellos viven en la subdivisión llamada osprey north ok entonces en el caso un caso así generalmente va a ser un development y después va a ser un subdivision en inglés el development en este caso sería residences at sawgrass pero el nombre del subdivision sería osprey north esto es muy importante para tener en cuenta especialmente cuando lleguemos a la porción de la clase que habla sobre la ubicación de las propiedades para comparar ok entonces cuando lleguemos ahí va a tener mucho más sentido la propiedad tiene no tiene piscina no está frente al agua es de una planta o un piso dependiendo como ustedes le digan en su país y es un garaje tiene un garaje de dos automóviles también el cliente nos dijo de que le instalaron superficies de granito a la cocina y también compraron nuevos electrodomésticos y instalaron pisos de lámina que tiene un look de madera en este caso ok nosotros vamos a escribir esto y vamos a sí más o menos confiar en él pero también les iba a decir de que déjame cierro esto vamos a hablar sobre el rol de la escritura pública porque a través de información pública nosotros vamos a poder corroborar alguna de esta información entonces ustedes tienen varias formas de acceder a un reporte público dependiendo en la versión de matrix que ustedes utilicen a través del mls que tengan afiliación ustedes van a tener de pronto un enlace en la parte superior que dice imap también existe esta plataforma llamada realist y realist es un producto de la compañía que generó o que creó a matrix que se llama core logic entonces realist es la versión de ellos para información pública matrix de por sí también cuenta con una una búsqueda de información pública y esta es una que muchas personas desconocen cuando tú vas a tu menú de búsqueda van a ver que hay una opción llamada public record cuando tú vas aquí a public record puedes empezar a buscar la propiedad sujeto y puedes buscar cualquier propiedad sujeto en el estado de la florida entonces en este caso vamos a volver aquí a la dirección y la propiedad es 1 2 6 6 4 4 northwest 11th court me permite elegir un court ok por una propiedad acaba de encontrar cuando yo hago clic en resultados entonces me sale esa propiedad lo único que tengo que hacer es oprimir el número de folio y esta información que ustedes están viendo aquí a través de matrix viene directamente del reporte de realist entonces muchas personas dicen ah bueno si ya lo tengo incluido en matrix para que tengo que entrar a realist está perfecto decir eso porque es lo mismo es el mismo reporte yo lo que les sugiero es de que utilicen la plataforma de información pública con la que ustedes ya estén ya tengan más confianza entonces si tú eres un usuario más que todo de imap utiliza imap para ver la información pública porque tú ya vas a saber en dónde está el contenido que necesitas para tu análisis y después vas a poder tomar la información y utilizarla para la búsqueda que vamos a hacer directamente en matrix algo que sí les puedo decir es de que al ustedes buscar la escritura pública directamente de matrix van a tener esta opción llamada view comparable properties eso se llama el cma 360 de matrix así le dice yo personalmente no me gusta este reporte por qué porque yo al haber al hacer clic en el reporte me van a aparecer comparables me van a aparecer 20 comparables es más me va a dar aquí el precio bajo el precio medio y el precio promedio yo podría en teoría hacer clic en view report imprimir esto y dárselo al cliente el único problema es de que matrix utilizó primero que todo cierta si en la búsqueda de matrix si nos ponemos a revisar acá en donde voy a back to results no find more comparable matrix está utilizando ciertos parámetros de búsqueda que en mi opinión no son los más adecuados porque por ejemplo matrix va a tener como predeterminado no sé quién fue el que hizo esta decisión pero así vino el producto matrix está haciendo una búsqueda a 1.71 millas de la propiedad sujeto ok pero también está utilizando el código postal 33323 también me está dando de que utilice propiedades que estén a 70 días y de que el precio actual varíe entre 10 mil dólares o más o menos y también en este caso me está dando ciertos parámetros de búsqueda de 10 cuadrados entonces esto se puede modificar ustedes lo pueden modificar y eso es lo que vamos a aprender hoy hoy vamos a aprender de una manera más manual cómo elaborar un reporte de cma independiente de que tú utilices esta opción de find more comparable aquí para este botón de acá view comparable property porque créanme hay personas que nos llaman y nos dicen yo utilicé la función de matrix para ver el comparable pero después me doy cuenta de que el reporte tiene mucha variación también tiene mucha variación porque son 20 comparables son demasiados en mi opinión y el único problema desde que si tú tienes una propiedad ahí con un precio incorrecto o tienes una propiedad que vamos a decir que tenga algún problema de pronto fue un short sale o de pronto tiene problemas estructurales y por eso se vendió por un precio mucho menor entonces esa propiedad te va a cambiar tus promedios y también te va a cambiar el precio medio por eso yo no soy un gran proponente de utilizar este botón a pesar de que te ahorra tiempo pero la calidad del producto que tú vas a tener va a ser mucho mejor si tú sabes cómo hacerlo de una manera más manual déjenme saber si hay alguna pregunta sobre eso vamos bien hasta ahora vamos muy bien bueno otra cosa que sí les quería hacer hincapié realist provee un estimado provee un estimado utilizando un una fórmula matemática un algorithm que le dicen en inglés este es el precio cuatrocientos cuarenta y siete cuatrocientos por esta propiedad que ese estimado cree yo lo que a ustedes les voy a decir es lo siguiente un estimado puede tener su margen de error porque es un estimado pero hablando de una manera más realista si tú te si tú vas a hablar con un dueño de una propiedad ustedes creen de que estos dueños de estas propiedades no han visitado páginas web en donde les han hecho un estimado de cuánto su propiedad va a costar la respuesta es que sí la respuesta es que muchos de ellos ya saben que pueden ir a x página web yo no voy a mencionar nombres pero estoy seguro que ustedes las conocen y van a buscar ahí y van a decir a x compañía dijo que mi propiedad valía esto yo lo que les sugiero a ustedes es de que ustedes antes de ir con su cma tengan también esos precios en cuenta y después ustedes van a decir mira este precio esta esta compañía lo está dando pero recordemos de que son estimados matemáticos y de que no tienen tanta validez como el reporte que yo te estoy dando acá hecho por un humano un ser humano en donde yo lo elabore y me tomé mi tiempo para darte las propiedades de comparar más adecuadas escriban este este o lo pueden imprimir si quieren hacerlo yo lo que voy a hacer es que voy a tomar aquí mis notas la propiedad vamos a decir real abm cuatrocientos cuarenta y siete cuatrocientos lo voy a dejar ahí como nota si ustedes utilizan imap vamos a a demostrar esta función de una manera relativamente rápida cuando ustedes buscan una propiedad en este sistema imap te va a permitir elaborar un precio basado en la tasación pública de esa propiedad ya les voy a explicar a lo que me estoy refiriendo y este es un precio también de tener en cuenta en el condado de broward ok aquí me salió el reporte público parte superior derecha ustedes van a ver de que hay un botón llamado find comparables cuando tú haces clic en find comparables lo que imap te va a permitir es a través de ciertos parámetros de búsqueda buscar propiedades al principio imap te va a dar 25 propiedades para comparar o 30 propiedades demasiado alto entonces ustedes lo que van a querer hacer es de que van a querer cambiar esos parámetros de búsqueda para que sean lo más cercanos posibles entonces yo lo que haría es en este caso que me dé propiedades que tengan un lote de 5% más o por encima o por debajo de la propiedad sujeto que me den el área de bajo aire más o menos 5% y que estén localizados dentro de una milla ok y que hayan sido vendidos el último año vamos a decir que me dé solo lo que se vendió en los últimos seis meses entonces ustedes modifican esos parámetros de búsqueda pero les quería explicar este cálculo que ven acá precio estimado basado en la tasación pública porque lo que ocurre es de que imap va a tomar el precio de esa tasación pública que se utiliza cada año para generar las facturas de impuesto los trim notices y imap lo que va a hacer es que va a tomar ese ese número público para también las propiedades que comparó entonces en este caso me dio solo dos comparables ok yo solo les estoy demostrando esto rápidamente lo más probable es de que este precio no sea el adecuado pero solo les quiero explicar cómo es que imap llega a este cálculo entonces en este caso encontró dos propiedades más o menos similares a la propiedad que estamos analizando y nos dice de que el precio público de la tasación de ese comparable es de trescientos sesenta y uno y el precio público de esta propiedad es de trescientos cuarenta y nueve trescientos cincuenta entonces lo que imap va a hacer es que lo va a comparar sobre el último precio de venta esta propiedad se vendió por cuatrocientos setenta mil dólares esta de acá se vendió por quinientos diecisiete mil quinientos entonces va a calcular un porcentaje este porcentaje se llama el market value ratio en donde va a dividir esta cifra de venta por el precio del avalúo público entonces esto lo que me está dando es uno punto cuatro siete nueve qué quiere decir eso de que esta propiedad fue vendida por cuarenta y siete punto nueve por ciento por encima del avalúo público esta de acá uno punto dos nueve quiere decir de que esta propiedad se vendió por casi el treinta por ciento por encima del avalúo público entonces lo que va a hacer imap es que va a tomar estos dos porcentajes y va a ser un promedio el promedio es uno punto treinta y ocho o cuarenta por ciento por encima y después lo que va a decir es ok la tasación pública de esta propiedad son trescientos setenta y seis mil ochocientos treinta pero si el promedio es de que el mercado está pagando cuarenta por ciento por encima del avalúo público entonces vamos a meterle ese promedio a este precio y ahí es como llega al precio de quinientos veintitrés mil quinientos dólares recordemos de que aquí yo pues no tengo comparables adecuados lo hice de una manera rápida pero quería explicarles de que también esto es otro recurso que ustedes tienen especialmente cuando quieren llegar a ese precio mágico cuánto se supone que la propiedad debería ser puesta en el mercado me dejan saber si tienen alguna pregunta sobre este reporte de imap o esta herramienta que les mostré del fine comparables a mí le me dice total claro que sí con la tecnología a veces ellos saben más que nosotros ah sí cuando estaba hablando de los estimados sí y es muy importante que ustedes vayan a esas presentaciones de los listings sabiendo cuánto estos sistemas están evaluando la propiedad en cuestión les quería hablar también ahora que estoy aquí en el informe de la escritura pública les quería hablar de lo siguiente a través de la escritura pública vamos a poder corroborar información recordemos de que nuestro cliente nos dijo de que no tenía una piscina y de que no estaba frente al agua bueno ya sea reales ya sea imap te va a dar si esa propiedad está frente al agua o no está frente al agua y también bajo la información de la estructura te va a decir si tiene una piscina imap también te va a decir sobre el tema del garaje imap no te va a decir cuántos vehículos tú puedes poner en el garaje pero si te va a dar la cantidad de pies cuadrados que cubre ese garaje generalmente un vehículo va a cubrir aproximadamente entre 180 a 200 pies cuadrados entonces en este caso como me está diciendo 400 pies cuadrados yo puedo decir ah ok sí entonces si es de dos vehículos porque basado en esa regla de que un vehículo ocupa entre 180 a 200 pies cuadrados entonces la matemática da otra cosa que también me gustaría que ustedes tuvieran o obtuvieran a través de la información pública pies cuadrados en este caso contamos con la distribución de la propiedad tres habitaciones dos baños ok eso fue lo que nuestro cliente nos dijo tres habitaciones dos baños pero ahí en algunas jurisdicciones en donde esta información no va a aparecer hay algunas jurisdicciones que dicen que por privacidad al propietario no requieren capturar la distribución de la propiedad entonces cuando ustedes vean un reporte público y ustedes digan pero porque este reporte público no tiene la cantidad de habitaciones o baños no es que sea un error es que puede ser de que en esa jurisdicción no se está requiriendo esa información lo que sí pueden obtener en cada reporte público es son los pies cuadrados entonces si nos ponemos a pensar en los baños y las habitaciones vamos a ver si alguien me puede responder esto en el chat o a través del micrófono como ustedes quieran habitaciones y baños forman parte de cuál cálculo de pies cuadrados es estructura, bajo aire o ajustado ¿quién me puede decir esa respuesta? yo creo que es estructura bajo aire ¿no? en ese caso sí, son pies cuadrados bajo aire que en inglés le dicen living area building area es lo que va a incluir lugares en donde en teoría se supone que tú no vivas por ejemplo un garaje o de pronto un raised ceiling y como pueden ver acá aquí tenemos 1700 pies cuadrados bajo aire 1727 y 2200 pies cuadrados de la estructura como ustedes ven aquí hay un garaje de 400 pies cuadrados entonces ya estamos llegando a la razón por la cual hay un margen de aproximadamente 500 pies cuadrados también observen de que esta propiedad tiene un volume ceiling como les estaba diciendo en donde son, o no, tiene el porch perdón, ahí están los 72 pies cuadrados que nos faltaban para entender la diferencia entre building y living area cuando estén haciendo un CMA yo lo que les recomiendo es de que anoten la cantidad de pies cuadrados no solo de la de bajo aire entonces en este caso vamos a ver living area 1727 podrían anotar el de la estructura pero generalmente los pies cuadrados denominados para una estructura más funcionan como una característica de la propiedad una utilidad de la propiedad en este caso la cantidad de espacios de garaje entonces yo personalmente no escribo no utilizo los pies cuadrados de la estructura pero si me baso en los pies cuadrados de que están bajo aire porque generalmente cuando un comprador está evaluando una propiedad y está viendo si quiere comprarla o no se van a basar primero en cuanto espacio ellos van a tener para vivir después van a decir quiero saber qué tan grande es el lote que voy a comprar por si a futuro yo quiero hacer una nueva adición ok y ya por último van a tener en consideración qué tan grande es la estructura completa incluyendo lugares en donde no se pueda vivir por eso es que yo cuando hago estos CMAs me baso a través del living area y también incluyo la cantidad de pies cuadrados del lote esa información va a estar aquí en IMAP en la parte superior si no estoy mal en el reporte de Realist va a estar en donde están todos los pies cuadrados voy a escribir acá lot size 7,570 pies cuadrados y poco a poco van escribiendo pues estas notas porque la idea es de que ustedes utilicen esa información de las notas y la puedan traspasar a una búsqueda de Matrix ok también les quería hablar sobre el nombre de la comunidad recordemos de que nuestro cliente nos dijo que el nombre de la comunidad era Residences at Sawgrass pero también nos dijo de que el nombre del subdivision se llama Osprey North acá por ejemplo podemos ver el development name Osprey North pero noten de que dice subdivision Savannah PUD Plat 3 el cliente a mí nunca me dijo eso de Savannah es lo que ocurre muchas veces el nombre legal de la comunidad puede variar a cómo el mercado conoce esa zona eso es muy muy importante porque puede ser de que los comparables que estén saliendo estén utilizando o ya sea el nombre legal o de pronto está utilizando el nombre que la mayoría del mercado conoce o de pronto el listing agent sin saber escribió el nombre del development para todos los en este caso para todos los campos que describen el nombre de la comunidad entonces hay que en caso de que ustedes vean acá un nombre distinto al que aparece acá no quiere decir de que tu cliente está equivocado no pero es muy posible de que el mercado conozca esa zona bajo otro nombre entonces yo sin embargo lo escribiría acá y diría lo siguiente ligo o nombre de nombre legal de la comunidad en este caso diría Savannah PUD el PUD quiere decir Planned Urban Development es una comunidad que planearon entonces vamos a tener eso en cuenta en nuestras notas eso es todo lo que necesitan así de obtener de un de un reporte público algo que también les diría que ustedes tienen una especie de flexibilidad sobre un avalúo o una tasación como tal es cuando ustedes generan un CMA como algunas personas me han preguntado es importante de que yo esté de que yo tenga en cuenta el año en el que se generó esa propiedad aquí por ejemplo está Year Built 1990 1991 lo podrían tener en cuenta para una búsqueda de MLS no necesariamente porque yo veo de que en los mismos listados a veces los agentes de bienes raíces desafortunadamente ponen información inadecuada vamos a decir que una propiedad en esa comunidad haya tenido una renovación completa vamos a decir que le cambiaron todo hay algunas personas que cuando la ingresan a el servicio de MLS dicen de que es una nueva propiedad y en el campo en donde se les pide el año de construcción van y ponen el año actual porque dicen o asumen de que como esto tuvo una renovación completa entonces en teoría es una nueva propiedad pero ese es el problema si esa propiedad igual es un buen comparable para tu análisis y tú te basas basado en estas fechas esa propiedad no te va a salir lo del tema del Year Built es más para una tasación como tal entonces dejen de que el appraiser haga eso que el appraiser se encargue del tema del año en el que se elaboró la propiedad pero para efectos de ustedes especialmente en el CMA que se hace a través del MLS simplemente porque puede haber información incorrecta entonces ustedes nunca saben si se están perdiendo en un buen comparable o no eso es un tip que les doy relacionado con el año de construcción me dejan saber si tienen alguna pregunta porque ya vamos a empezar a hacer las búsquedas ya tenemos la información que necesitamos Iván cuando hablas de creo que ibas a colocar ibas a decir algo pero no sé si yo te perdí el área ajustada ajustada estabas hablando del total building area estabas hablando del living area y después estabas hablando del adjust del área ajustada entonces en el área ajustada básicamente lo que estamos haciendo es sumarle al área de al área living area le estamos sumando el equivalente a los garajes el porch en caso de que tenga un ático un área abierta no bajo aire acondicionado se usa esa área ajustada pero también he visto ese es el building area lo que te estás refiriendo ahorita es el building area ah ok y el área ajustada el adjusted area el adjusted area yo generalmente no hablo de adjusted area en una clase de CMA pero les voy a explicar ya que me hiciste la pregunta adjusted es una cantidad de pies cuadrados imaginarios tú no vas a poder tomar un metro o alguna manera de medir esa propiedad y sacarle dos mil noventa y cinco pies cuadrados no existen en teoría lo que adjusted area es es un cálculo en donde cada tasador público le va a asignar niveles de importancia a una propiedad entonces vamos a decir en este caso esta es una propiedad de un piso el tasador público va a decir bueno por cada uno de los pies cuadrados aptos para que una persona puedan vivir yo te voy a cobrar los impuestos al 100% de cada uno de esos pies cuadrados pero entonces después el tasador público va a decir vamos ahora a hablar de tu garaje 400 pies cuadrados bueno yo entiendo de que tú no puedes vivir en el garaje entonces te voy a ofrecer un crédito y estos créditos o estos incrementos dependiendo en el caso van a estar puestos en esto de building sub areas entonces nota de que en este caso me está dando garaje 400 pies cuadrados pero el tasador público para efectos de impuestos sólo está tomando en cuenta mitad de esos pies cuadrados 200 adjusted el porch me está dando un crédito de mitad entonces ahí están 36 pies cuadrados pero el tema es vamos ahora a hablar de el techo el volume ceiling el tasador público va a decir no sólo estás utilizando mi terreno horizontalmente pero ahora como tienes un techo un poco más elevado también estás usando mi espacio aéreo entonces por eso te voy a cobrar un plus por tener ese techo alzado entonces en este caso el tasador público está cobrando 10% adicional porque la propiedad tiene un techo levantado y en este caso dice de que el adjusted area son 1455 pies cuadrados para el área que tiene ese techo elevado que interesante o sea que el adjusted area no se utiliza para los efectos de CMA sino solamente el living area o el total building o el building area se usa el lot size living area y building area no hay ni siquiera hay un campo por lo menos en nuestro MLS no hay un campo para que ustedes agreguen adjusted area porque es una figura imaginario ok a ver Yamile me pregunta en los public records debe ser la fecha de construcción o la fecha de remodelación si en el public record va a salir el año en el que la propiedad primera vez se construyó independiente de que tenga renovaciones o no obviamente para ser considerado un new construction entonces tuvieron que haber demolido esa construcción y haber vuelto a construir una nueva propiedad en ese lote para ser considerada new construction cristobal me dice en el caso de la renovación de la propiedad si todo fuera nuevo como se valoraría eso a la hora de hacer un CMA eso es a través de esta parte que vamos a cubrir aquí cristobal que es la revisión de los comparables a través de fotos descripciones que va a haber en el mismo listado y eso después tú lo vas a tener que tener en cuenta si quieres elegir ese comparable o no Yamile me levanto la mano ¿cómo estás? no te escucho ¿aquí me escuchas? ahora sí si es que estoy conectada con la tablet y el iPhone porque en la tablet no tengo sonido entonces estoy viendo la tablet pero con el sonido del teléfono para entender lo que acabas de decir que preguntó Gilberto a lo que te refieres con lo que acabas de decir en español yo lo conozco más en inglés te refieres a que el high ceiling en un living area entra en el cálculo de tasación a eso nos referimos si la casa tiene high ceiling sí para un appraisal de alguien para efectos de una hipotesis si eso va a tener consideración pero también el tasador público lo va a tener en cuenta para efectos de elaborar una factura de impuestos teniendo en cuenta todos los aspectos de esa propiedad incluyendo si tiene un techo más elevado por ejemplo propiedades de dos pisos el living area del segundo piso siempre va a tener un recargo de aproximadamente 80% entonces generalmente vamos a decir 400 pies cuadrados bajo aire 400 pies cuadrados bajo aire vamos a decir si están si el premium es 80% entonces en este caso serían bajo adjusted area aproximadamente unos 600 700 pies cuadrados pero recuerden que esto es solo para elaborar la factura de impuestos no tiene nada que ver con un appraisal que pida un banco para efectos de una hipoteca es solo para la figura de impuestos perfecto super gracias bueno ok entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a transferir mucha de esta información directamente a la búsqueda de matrix como es una casa ustedes dependiendo en el MLS que utilicen utilicen la categoría para buscar casas en el caso mío se llama RE1 single family ok en mi MLS esta búsqueda es compartida con otro tipo de propiedad otros tipos de propiedad propiedades adosadas attached property styles como condominios townhouses villas etc entonces yo lo que les voy a decir es de que si tú estás evaluando una casa no la compares con un townhouse vamos a decir ¿por qué? porque la utilidad de la propiedad cambia recuerden que primero que todo se está compartiendo una pared con otra unidad y vamos a decir si una persona dice yo no quiero tener que compartir paredes con nadie porque no quiero tener que escuchar a mis vecinos puede ser de que esa persona esté dispuesta a pagar un poco más por tener la propiedad separada ok entonces utilicen o solo dedíquense a comparar la propiedad con la propiedad más similar posible no les voy a decir de que tienen que ubicar propiedades idénticas eso no se va a poder hacer pero lo más similar posible entonces en el caso de hoy yo lo que iría es a type of property y diría que solo estoy buscando single family homes también les quería hablar sobre el estatus esta es parte de la agenda prácticas óptimas al buscar propiedades de comparación matrix va a querer arrancar todo tipo de búsqueda buscándote inventario disponible para la compra o para el alquiler y también de que esté siendo exhibido ok active eso es lo que active quiere decir pero en el caso de un CMA podrías tú utilizar propiedades que estén activas en el mercado lo puedes hacer pero yo no le recomendaría que lo hicieran a través del reporte del CMA sino que después impriman los listados de las propiedades que ya están activas en el mercado y le muestren esa información al cliente para que el cliente conozca su competencia entonces para efectos de este CMA de matrix yo lo que haría es esto yo podría irme con closed sales propiedades que ya se vendieron matrix como predeterminado va a querer devolverse 180 días podrían ustedes usar 6 meses de inventario podrían hacerlo pero si estamos tratando de hacer un análisis más actualizado yo trataría de buscar las propiedades lo más reciente posible entonces yo iría 30 días es más yo en en mis redes sociales el otro día hice un un post en instagram y en facebook también en donde les le enseñé a las personas de cómo hacer gráficas para tener actualizaciones del mercado y si ustedes quieren ver ese post lo pueden hacer a través de mis redes sociales me pueden buscar como iván hernández o este es mi nombre de usuario yo estoy en facebook y estoy en instagram también pero algo que les quería mostrar que esto tiene mucha validez especialmente el día de hoy es bueno aquí estoy teniendo un problema con mi teléfono pero yo hice una valorización de cuál era el precio medio de condominios en la ciudad de hollywood florida aquí está y utilicé herramientas del mercado para ver cuál era la fluctuación en los últimos tres meses las propiedades y no creo que la puedan ver muy bien si hay mucho brillo ahí está si ven que dice 19% en hollywood utilizando información del mls las propiedades se han evaluado 19% en los últimos tres meses o sea que si tú tienes una propiedad y la estás cotizando por medio millón de dólares vamos a decir medio millón de dólares el día de hoy y utilizamos ese tipo de cambios tan drásticos entonces quiere decir de que si esa propiedad se avaluó por un 20% eso quiere decir de que hace tres meses estaba solo costando 400 mil dólares por eso es de que cuando ustedes estén buscando acá sus ventas y el límite de tiempo empiecen con una fecha más cercana al día de hoy pero en caso tal de que no encuentren suficientes propiedades para comparar entonces lo vayan expandiendo pero lo van a expandir de una manera gradual ok 90 días ok 180 días etc ustedes ustedes cómo pueden conocer estas tendencias del mercado si subieron o bajaron los precios yo les voy a mostrar todos ustedes independiente del MLS que tengan si me están acompañando a través del centro de la Florida o me están acompañando en la zona de Miami o me están acompañando aquí en el condado de Broward o Palm Beach todos ustedes tienen este beneficio el beneficio se llama aquí está SunStats y SunStats te va a permitir generar gráficas en donde tú vas a poder comparar por ejemplo precio mediano de venta en los últimos tres meses para cierto código postal les voy a enseñar cómo funciona eso y vamos a poder ver si es buena idea que nos devolvamos seis meses pero generalmente cuando las personas cuando yo les hago la pregunta ¿cuánto tiempo en el pasado tú crees que te puedes devolver? la mayoría de personas me dicen seis meses o un año pero el problema es de que especialmente en el mercado en el que estamos actualmente es importante conocer de que ese mercado puede variar ¿no? bueno aquí estoy en Florida Rialto en SunStats si ustedes quieren hacer una gráfica rápida es fácil solo van aquí donde dice Chart Builder y lo que van a querer hacer es en el área geográfica ustedes podrían escribir por ejemplo un código postal o podrían escribir de pronto la ciudad entonces el día de hoy yo estoy haciendo una tasación en Sunrise pero es que Sunrise es una ciudad muy grande entonces si ustedes tienen el código postal yo les invito a que usen el código postal en vez van acá 33323 el sistema lo reconoce como Fort Lauderdale pero eso es Sunrise y después le vas a pedir a este sistema que te dé como métrica y ustedes tienen ahí bastantes categorías pueden hacerlo de inventario activo precio promedio de venta cuántas transacciones se hicieron en efectivo y un sinfín número de estadísticas que ustedes les va a permitir ser más informados en el área en esa zona especialmente si ustedes están haciendo prospección en una zona yo les invitaría de que se pusieran al día con todo este tipo de gráficas para que de esa manera ustedes le puedan dar a esos posibles clientes una educación en cómo está el mercado y eso generalmente atrae a las personas para que hagan negocios con ustedes obviamente Iván perdón que te interrumpa o sea que si si quisiéramos darle algún cliente hoy en mí hoy mismo un un este digamos un reporte de cómo se han comportado las transacciones las ventas si el mercado está mejorando si está bajando de precio y tú sabes toda esa esa dinámica que está a diario en los social media tú nos recomiendas usar entonces definitivamente esta herramienta me puedes hacer un ejemplo de alguna ciudad como la que tenemos en pantalla Sunrise por ejemplo si quisiéramos saber si el mercado se está recuperando si están bajando los precios hay una forma de saber eso justo con esta herramienta si con con esto de Sunstat si y por ejemplo las gráficas que yo hice para el post que hice esta semana en mis redes sociales eso lo utilicé usando RPR y yo tengo las instrucciones ahí en el post por si quieren ir a visitar mi página bien puedan porque la idea es de educarlos a ustedes de cómo hacer esto muchas personas desafortunadamente no saben que tienen estos recursos pero vamos a hacer vamos a proceder con este de este código postal entonces yo lo que voy a pedirle a Sunstats es de que me compare el precio medio de el precio medio es un buen indicador porque me dice mitad de las propiedades se vendieron por menos mitad de las propiedades se vendieron por más especialmente cuando tú estás haciendo un análisis de CMA prefiero utilizar precio medio en vez de promedio porque el problema es de que si tú tienes un comparable erróneo en tu análisis entonces tus promedios se van a desbalancear eso eso pasa menos con el precio medio en este caso como estamos efectuando un análisis con Single Family Homes entonces voy a dejar Single Family Homes acá y le voy a pedir a Sunstats que me dé los últimos seis meses entonces en este caso me tendría que devolver van a observar de que el primer mes que te deja elegir es febrero lo que pasa es de que la información que obtiene Florida Realtors la asociación del estado no les llega de todos los MLS hasta el 22 de ese mes entonces como ya estamos a 25 de marzo ya los MLS le entregaron la información a Florida Realtors de febrero obviamente no se ha acabado marzo por eso no podemos elegir a marzo pero en este caso vamos a seis meses de febrero entonces sería que agosto sí siempre octubre noviembre diciembre claro y después febrero el 2022 ahí están los seis meses y si ustedes quieren de pronto comparar eso o ese precio medio de pronto con otra 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 gráfica podrían ir aquí donde dice advanced options y cuando van a advanced options pueden comparar utilizando otro tipo de métrica pueden decir ir aquí al metric y pueden agregar en vez de no solo median sales price pero de pronto pueden agregar inventario activo si quieren compararlo vamos a hacerlo así para este ejemplo y cuando ya hayan terminado de elegir y aquí también ustedes pueden indicar si quieren todo tipo de ventas o ventas tradicionales o ventas que tuvo un remate o ventas short sales como ustedes quieran hacer eso cuando ya hayan terminado hacen clic en apply y aquí está nuestra gráfica entonces esto nos está diciendo de que el precio medio de estas propiedades ha subido y relativamente si tú te pones a observar la gráfica vas a ver de que de septiembre de 2021 aquí no ha habido un incremento muy drástico porque hubo una depreciación en noviembre entonces esta depreciación más o menos balanceó el mercado y si ustedes toman esta gráfica y la dividen en la mitad ustedes se van a dar cuenta de que el precio a través de los seis meses no es que haya tenido una gran fluctuación entonces viendo esta gráfica yo podría decir yo podría decir bueno seis meses me voy a devolver seis meses si es prudente en caso tal de que la gráfica hubiese mostrado de pronto un incremento general o de pronto una depreciación general entonces yo ya diría bueno si la tendencia es una depreciación en estos seis meses es mejor de que yo trate de agarrar esos comparables dentro de 30 días o 60 días pero en el caso de hoy veo de que hay un balance entre los últimos seis meses alguien tenía una pregunta por ahí si no estoy mal creo que era Judith pero perdón ya me le pero adelante continúa a ver entonces si ustedes quieren adelante tú me preguntaste esto sí Iván creo que Judith sí no no sí perdón perdón sí sí nada más quiero saber si esta información que está ahí que incluye todas las propiedades nuevas compradas así como de compradas de builders o solamente porque tengo entendido tú corrígeme que todo lo que está en el MLS es lo que ya está construido pero las nuevas propiedades no están aquí o sí la información que usa Florida de Rialtor es información que proviene de los MLS entonces si el constructor no quiso agregar esa propiedad al MLS no va a aparecer ahí ok gracias no hay problema creo que Yamile también tenía una pregunta sí es una pregunta pequeña si tú pudieras poner en el comparable ahorita si de rápido los que han sido porque aquí por lo menos estamos en Orlando la mayoría de los clientes han sido cash buyers y entonces nada más para ver si cambia mucho el comparable los que teóricamente cash buyers igual en todo esa figura sería más tú para entender qué tipo de personas o cómo están financiando las propiedades no es que vaya a tener un gran cambio en un CMA porque igual es el precio de venta independiente de cómo se pagó se pagó a través de una hipoteca a cash como fuera igual va a quedar marcado en el MLS cuánto esa propiedad se vendió y eso es lo que tú vas a querer obtener perfecto bueno rapidito les quería decir porque Gilberto me hizo esta pregunta me dice cómo yo puedo tener esta información y de pronto utilizarla para efectos de redes sociales por ejemplo Sunstats te permite hacerlo bien fácil a través de ya cuando hayan obtenido su gráfica vayan aquí donde dice download with branding y lo que va a hacer es que esto va a descargar un archivo JPEG y lo que ustedes después hacen es que van y lo suben directamente a sus redes sociales y como ven acá pues yo tengo mi foto yo tengo aquí mi nombre el logotipo lo tengo que cambiar porque no me gusta como está apareciendo de esa forma pero sin embargo ustedes para subir esa información lo van a hacer a través de settings acá settings para que suban su foto el logotipo de Gilvan en este caso y de esa manera ustedes pueden hacer un análisis del mercado y pues eso lo pueden subir a redes sociales para que la gente sepa qué tan experimentados son en esta industria perfecto Iván gracias bueno entonces volviendo aquí al tema de los estatus entonces ya hablamos aquí sobre esto de las ventas en este caso en este código postal yo sí podría volverme 180 días pero sí les digo de que si hay suficientes comparables dentro del último mes utilicen eso mejor porque son las cifras más actualizadas el otro tema que también quiero explicarles es generalmente en un mercado balanceado un mercado balanceado yo sólo utilizaría close sales un mercado balanceado pero en en un mercado en donde está favoreciendo más a los compradores o perdón a los vendedores quizá por escasez de inventario yo no voy a encontrar la suficiente cantidad de comparables que necesito entonces aquí es donde ustedes podrían utilizar pending sales porque son propiedades que ya están bajo contrato la definición de un pending sale es de que la propiedad ya tiene un contrato aceptado y de que el dueño no está entreteniendo ninguna otra oferta a través de cláusulas como kick out clauses y cosas así entonces se supone en teoría de que esa propiedad sólo esté esperando el cierre de la propiedad pero podría una propiedad que esté bajo contrato no cerrar sí pasa todo el tiempo pasa todo el tiempo entonces ustedes pueden utilizar pending sales en ese caso pero sólo recuerden de que no hay garantía de que esa propiedad de verdad cerró entonces uno sabe si ese precio es el precio que el mercado estuvo dispuesto a utilizar pending sales también basado en las reglas de su MLS ustedes no van a poder ver el precio de la oferta eso no aparece en ningún reporte de MLS ustedes van a ver de que la propiedad está bajo contrato pero no van a poder ver cuál fue el precio de la oferta aceptada entonces también hay como un desconocido porque si tú dices ok voy a asumir de que estas personas pusieron una oferta a list price pero vamos a decir que no vamos a decir que en realidad ofrecieron 30% por encima de list price no sabes de verdad cuál fue el precio que el mercado estuvo dispuesto a pagar por favor tengan eso muy en cuenta si van a utilizar pending sales porque hay hay algunos brokers con los que yo he hablado y ellos usan pending sales todo el tiempo pero hay otros brokers que no utilizan pending sales por esa simple razón de que hay mucho desconocido no se sabe si la propiedad cerró y no se sabe de verdad cuál fue el precio que ofrecieron por esa propiedad sino hasta que cierre la propiedad ahí es cuando se sabe bueno esta propiedad no tiene no está frente al agua no tiene piscina perfecto vamos a hablar ahora sobre la ubicación ustedes pueden indicar la ubicación de varias formas lo podrían hacer a través de código postal el único problema es que un código postal es bastante amplio tú no sabes si está teniendo en cuenta propiedades que de pronto estén en otras comunidades en donde hayan cambios de valorización dependiendo en qué tipo de beneficios se le ofrece a esa comunidad vamos a decir una comunidad que esté en el otro lado de la calle pero vamos a decir que esa comunidad sí tenga un portón un gate y vamos a decir que la otra comunidad la de ustedes no tiene un gate el mercado va a pagar un poco más por tener ese beneficio también obviamente pues eso trae cambios a cuánto se paga por administración entonces un código postal sería muy amplio en mi opinión también y recuerden cuando empezamos esta clase cuando yo utilicé el botón de view comparables a través de matrix me estaba utilizando ese código postal es demasiado amplio ustedes también lo podrían hacer a través del nombre de la comunidad pero ahora tenemos este inconveniente recordemos de que la comunidad se puede conocer de tres formas en este caso hay algunas personas que la van a conocer como Residences at Sawgrass o hay otras personas que quizás solo cuando ingresaron el comparable al MLS escribieron Osprey North el nombre del development o de pronto algunos realtors lo que hicieron es que utilizaron el autofill que les da el MLS para copiar la información de la escritura pública y dejaron el nombre legal de la comunidad Savannah hay algunas personas que me dicen bueno Iván pero tú tú enseñas algo en tus clases de matrix que es utilizar el comodín y para aquellas personas que no sepan qué es el comodín el comodín es un asterisco entonces tú cuando utilizas el asterisco antes y después del nombre de esa comunidad entonces vamos a decir Savannah asterisco asterisco sabana asterisco este sistema se supone que me busque todo lo que contenga la palabra sabana ok entonces qué tal las otras otras propiedades las otras otros nombres de las comunidades bueno yo podría hacer coma y ese después decir Osprey North pero el problema es de que también estoy teniendo en cuenta ese espacio qué tal si alguien lo escribió con un guión y ahora vamos a hablar de lo siguiente qué tal si alguien un listing agent no utilizó ninguno de estos tres nombres entonces independiente de lo que tú escribas ahí igual esa propiedad que puede ser un buen comparable para tu análisis simplemente porque ese realtor utilizó otro nombre que de pronto fue discreción del dueño o de pronto ese realtor conocía esa comunidad como ese nombre y decidió escribirlo así hay demasiado margen de error a través del campo de la comunidad yo lo que sugiero especialmente cuando están haciendo un CMA es de que utilicen el MAP porque independiente de cómo fue catalogada la propiedad en el MLS a través del realtor y cómo la escribió la ubicación sí va a ser la correcta porque Matrix utiliza Google Maps para leer las coordenadas de dónde están esas propiedades basado en la dirección que se escribió entonces para utilizar el MAP ustedes ya conocen que en la parte superior derecha pueden ir a esa pestaña de MAP pestaña apartado dependiendo en cómo ustedes le digan déjame un segundo que voy a tomar agua entonces yo lo que hago es utilizando esto de Jump to Address voy a escribir el número de la dirección de la propiedad que estoy comparando entonces en este caso es 12664 Northwest 11th Court hago Enter aquí este sistema me la va a ubicar aquí está la propiedad y relativamente yo empiezo a ver de que ok este es el área de Sunrise entonces sí detectó la propiedad correcta y ya de ahí ustedes tienen que empezar a trazar esa zona de interés primera manera que ustedes van a saber qué es lo que están trazando porque esto sólo funciona adecuadamente si ustedes saben qué es lo que están trazando si ustedes están trazando otra comunidad entonces van a tener el mismo problema la calidad de los comparables empieza a deteriorar lo primero que deberían hacer si pueden es ir a la comunidad vayan a la comunidad de esa manera ustedes también pueden empezar a tomar notas de beneficios que ustedes vean de pronto vamos a decir que esta comunidad tiene unas canchas de tenis y canchas de baloncesto algo así tú le puedes explicar al vendedor de la propiedad de que algo que tú vas a hacer en tu listado es tomarle fotos a estos beneficios para que las personas sepan un poco más de la comunidad y eso te va a dar un look de ser una persona experimentada porque también estás tomando los beneficios de la comunidad como una manera de poder vender esa propiedad por la mayor cantidad posible pueden ir vaya si no pueden ir yo les voy a enseñar unas estrategias que tienen es un margen de error pero son estrategias la primera estrategia que podrían hacer es cambiar el mapa de matrix a que les dé visión satelital porque dependiendo en la comunidad hay algunas comunidades que tienen reglamentos muy estrictos con el tipo de techos entonces como tú estás viendo todo esto de una manera satelital tú te empiezas a dar cuenta si de pronto esta comunidad es separada a estas de acá y como ustedes ven acá observen como esto los techos el diseño de los techos o por lo menos el color es relativamente parejo pero cuando comparo esto ya empiezo a ver de que los techos ahora son muy distintos esta estrategia no funciona en todos los lugares solo funciona en comunidades en donde ustedes sepan de que son bastante estrictas por ejemplo aquí en el condado de Broward County y yo les puedo decir que una ciudad como Coral Springs es demasiado estricta con el tema de los techos Parkland también si no estoy mal eso es una estrategia otra estrategia es utilizando los layers que el sistema de Matrix te ofrece layers son como estos son la palabra de layers capas no puedo pensar capas eso capas de información que se van a mostrar por encima del mapa actual entonces si yo voy a layers y yo le pido a Matrix que me dé ciudades vamos a empezar a ver de que justo en esta zona hay un límite con otra ciudad y vamos a decir que tú hubieras hecho no sé un círculo de la propiedad sujeto y tú hayas dicho dame todo lo que esté a media milla vamos a decir así primero que todo vamos a ver de que aquí hay una línea que me está separando una ciudad resulta de que en este lado de la línea tenemos a la ciudad de Sunrise mientras que en este lado de la línea tenemos a la ciudad de Plantation esto es muy importante especialmente con el tema de un CMA porque tú no sabes si dependiendo en la ciudad el mercado está dispuesto a pagar menos o más que si fuese en otra ciudad también el tema es de que los impuestos pueden cambiar y de pronto si los impuestos son más altos en una ciudad de pronto el mercado trate de favorecer la ciudad que tenga impuestos más bajos eso es que es muy importante que ustedes se queden dentro de la misma ciudad el último el último tip que yo les voy a dar para esto de saber qué zona trazar vamos a expander aquí nuestra búsqueda entonces déjame borro vamos a borrar este círculo vamos a expander aquí la búsqueda y le voy a pedir a Matrix que me dé vamos a decir que me dé 180 días 6 meses voy a volver aquí al mapa entonces aquí ya hay más propiedades tú algo que puedes hacer es si tú no estás seguro porque vamos a decir ok Iván la comunidad queda acá entonces vamos a decir que la comunidad que necesitamos trazar voy a usar el polígono entonces voy a decir bueno vamos a trazar todo lo que esté hasta 8th Street no me voy a meter en Plantation estoy aquí Flamingo Road no me voy a meter aquí en Plantation porque hacia la derecha es Plantation de nuevo entonces voy acá y empieza a trazar la zona de interés pero qué tal si de pronto dentro de esta misma zona tú estás eligiendo una comunidad distinta lo que puedes hacer es Matrix tiene esta herramienta que se llama Check All in an Area en donde cuando está activada tú lo que vas a hacer es vas a dibujar una zona de interés pero lo único que Matrix va a hacer es que va a elegirlas entonces toma un toma propiedades al azar vamos a decir que yo quiero dibujar aquí estas propiedades de esta zona vamos a dibujar estas de acá estas estas dos vamos a utilizar estas cuatro tú lo que puedes hacer es después de haberlas seleccionado ve a la lista de resultados el beneficio de eso es de que ya van a estar elegidas entonces tú ya vas a saber cuáles son las que elegiste en el mapa porque de lo contrario tú no vas a saber cuál es cuál algo que ustedes van a ver es ok parece que todas estas están siendo Savannah Savannah excepto esta de Sunset Bay la podría elegir y mira como hay una que se llama New Orleans Lake Sites yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a sacar las que sí dicen Savannah cuando voy al mapa entonces ya voy a poder ver las propiedades que mantienen elegidas resulta de que aquí me aparece una propiedad ¿qué está pasando con mi mapa? a una de ellas la otra no sé dónde estará seguramente estará por acá no sé pero ahora ahora va esto yo les acabo de decir de que el nombre de la comunidad puede tener variación basado en ese listing agent sí puede ser de que estos nombres no sean los correctos puede ser otra manera que tú vas a de pronto tener una idea si es una comunidad distinta es insertando en la columna que te va a dar los precios de las asociaciones cuánto se paga al mes o trimestral por el homeowners association entonces yo voy a insertar una columna nuestro MLS se llama association fee y ustedes van a utilizar esa columna para ver si hay variaciones entre esos precios mira como la de New Orleans lakesides no tiene homeowners association fee la de sunset bay 189 dólares pero igual estas de aquí de savannah son 189 dólares entonces puede ser de que esta propiedad que está sunset bay si es de verdad parte de esto de savannah pero ahora me estoy dando cuenta de que esta de New Orleans lakesides el nombre está distinto y hasta ni siquiera están cobrando homeowners association y ese es el caso correcto esta comunidad que ustedes ven acá es distinta a estas de acá por eso es que es importante saber qué zona están trazando porque si ustedes incluyen propiedades inválidas la calidad del CMA también se va a deteriorar pero como les digo la mejor solución para esto es yendo a la zona vayan a la zona tomen notas miren las bordes generalmente las comunidades te van a decir en donde termina en donde empieza a la comunidad a través del nombre que generalmente está a través de algún aviso al principio de la comunidad si ustedes están haciendo un CMA en un edificio teniendo en cuenta la variación que puede haber con el nombre del edificio yo lo que les recomendaría es que con un edificio también lo dibujen entonces en este caso voy a utilizar como ejemplo este edificio acá que se llama Tao puedes escribir Tao como nombre de la comunidad pero tú no sabes si otra persona va a tener un nombre distinto en su listing lo que haría en este caso es dibujo el polígono trazo el edificio y de esa manera continúo mi análisis de CMA para en caso de que fuera un edificio pero el mapa es la mejor manera de hacer esto solo por el margen de error que puede existir cuando alguien escribe un listing déjenme saber si tienen alguna pregunta yo voy a trazar la zona correcta y aprovechar para tomar agua pero déjenme saber si tienen alguna pregunta no yo estoy asombrado viendo la cantidad de herramientas que yo desconocía está espectacular esto me alegra me alegra y si como les dije al principio de la clase yo la idea es de que ustedes puedan conocer estas herramientas que muchas personas dicen bueno eso es solo el MLS ahí me sale el inventario bueno pero tienen también otras cosas y por eso a nosotros nos complace poderlos ayudar a ustedes con estas capacitaciones me a ver no estoy mal el borde de esta comunidad es aquí como ustedes pueden ver ustedes pueden ingresar bien bien adentro de la comunidad a través del nivel de zoom de alcance para que de esa manera estén también eligiendo la zona adecuada y y aquí ya esa es la zona adecuada bueno ahora vamos a hablar sobre ok entonces si vuelvo aquí a mi search criteria estamos a 6 meses ok dejémoslo en 6 meses ahora vamos a poner la descripción de la propiedad recordemos de que esta propiedad es nuestro cliente nos dijo 3 habitaciones 2 baños con X cantidad de pies cuadrados entonces yo puedo hacer esto yo puedo ir a las habitaciones y escribir 3 habitaciones y 2 baños con el tema de los espacios del garaje yo no les sugeriría que escribieran nada ahí a pesar de que nosotros claramente sabemos de que es una propiedad para dos vehículos pero es que a veces veo de que cuando las personas escriben en MLS cuántos espacios tiene de garaje a veces he visto de pronto no es ni siquiera un garaje es un carport y van y dicen que es un espacio de garaje porque algunas personas lo atribuyen como si fuera parking spots no tengo mucha confianza en este campo de garage spaces pies cuadrados esto si es algo importante que vamos a escribir entonces en este caso si yo tomo 1727 y escribo 1727 y también escribo 7570 pies cuadrados de lote Matrix en este caso me está dando cero propiedades quiere decir que no hay comparables ustedes que creen no lo que quiere decir es que 7570 y 1727 son datos puntuales no deberías colocar más o menos en un rango exactamente lo que dijo Gilberto de que yo le estoy pidiendo a Matrix que me dé una copia idéntica de esta propiedad porque yo estoy diciéndole quiero que me des exactamente X y exactamente Y con esto entonces como Gilberto bien mencionó tú vas a utilizar una especie de range un rango esta técnica yo la que adquirí de algunos tasadores appraisers porque ellos me dicen que cuando están buscando propiedades para comparar en un avalúo generalmente utilizan la regla de más o menos 20% en donde van a agarrar 10 cuadrados y van a decir quiero que me muestre las propiedades que están por encima de 20% y por debajo de 20% el único problema es y si yo voy aquí a mi calculadora escribo 1727 vamos a decirle al sistema que quiero que me dé el 20% entonces voy a decir por 20% entonces me lo me lo cambia a decimal y cuando le digo igual me está diciendo de que la propiedad 20% en términos de living area son casi 400 pies cuadrados de diferente el tema es de que si yo voy y agarro una propiedad que esté por debajo casi 400 pies cuadrados o por encima 400 pies cuadrados yo voy a tener que encontrar alguna manera de emparejarla con la propiedad sujeto y esto se puede hacer pero se va a hacer utilizando una figura monetaria entonces nosotros en el proceso de hacer este CMA vamos a saber cuánto las propiedades están costando por pie cuadrado porque si yo tengo una propiedad que está 345 pies cuadrados por debajo entonces si yo sé cuánto el mercado va a pagar por pie cuadrado puedo convertir esa carez o ese exceso de pies cuadrados en una figura de precio y en papel voy a poder decir esta propiedad era más pequeña pero yo la nivelé utilizando precio de venta y precio por pie cuadrado el único problema es de que cuando la figura es tan amplia y vamos a decir de que en este mercado vamos a decir están cobrando 250 dólares por pie cuadrado yo no tengo ni idea cuánto es que el mercado de verdad está pagando pero vamos a usar 250 dólares como una cifra fácil entonces si yo tomo 345 y la multiplico por 250 voy a tener que hacer un ajuste de 86 mil dólares simplemente porque esta propiedad era un poco más pequeña o un poco más grande ajustes así de elevados cuando tú ya tienes un ajuste así de elevados ahí ya tienes que empezar a contemplar si de verdad ese comparable es adecuado para tu análisis por eso yo lo que recomiendo es de que cuando ustedes estén utilizando esta estrategia de living area o de hacer estos rangos empiecen con un número pequeño tal y como les enseñé aquí empiecen con 30 días pueden hacer lo mismo acá pero empiecen con 5% o empiecen con 10% y miren cuántos comparables le está arrojando en caso tal de que no tengan suficientes propiedades para comparar ahí ya van a poder expander eso a no pasarse de 20% porque ya después de 20% esas fluctuaciones son demasiado bruscas demasiado entonces vamos a hacer 10% 1727 por si yo si yo vuelvo a hacer punto 1 me va a dar ese 10% pero por qué no tomar esa cantidad decimal y mejor decirle a la calculadora que te dé el 90% el 90% es el 10% por debajo ¿no? de la cifra completa ¿qué tal si yo quiero saber el 10% por encima? entonces le puedo decir a la calculadora que me dé el 110% en este caso 1727 por punto 9 90% o el 10% por debajo 1554 pies cuadrados y después 10% por encima entonces 1727 por 1.1 eso sería 110% en formato decimal entonces me está dando 1899 pies cuadrados vamos a decir 1900 pies cuadrados lo mismo pueden hacer aquí para el lote 7.570 por punto 9 6.813 yón 7.570 por 1.1 8.327 8.327 y ahí ya me están saliendo dos propiedades dos propiedades que se vendieron que se vendieron en los últimos seis meses que no están frente al agua que no tienen piscina que son casas que tienen una distribución de tres habitaciones y dos baños y que estén más o menos 10% de las figuras de pies cuadrados del lote y de bajo aire pero pero entonces podemos proceder con dos comparables no porque va a ser muy difícil llegar a promedios y a precios medios que sean que de verdad nos deje saber qué tanto el mercado está pagando por una propiedad como tal entonces una estrategia que tú puedes hacer es después de haber hecho este range si tú no tienes la cantidad de comparables y tú ya dices bueno ya me salí seis meses no quiero proceder más de seis meses podrías remover la distribución de la propiedad en este caso tenemos un comparable más ¿por qué pueden hacer esto? recordemos de que las habitaciones y los baños ya están siendo contempladas a través de los pies cuadrados bajo aire entonces si tú necesitas ese comparable y vamos a ver aquí la lista de resultados está dando tres propiedades una de ellas tenía cuatro habitaciones y un baño medio un half bath y tu cliente te va y te pregunta ¿por qué tú incluiste esa propiedad que no tiene la misma distribución? tú le puedes decir mira en el mercado actual no encontré suficientes propiedades para comparar pero como estamos utilizando pies cuadrados entonces yo te estoy dando acá un reporte en donde contempla el espacio que el mercado o cuánto el mercado pagó por el espacio de estas propiedades y ahí vuelve otra vez el tema del precio por pie cuadrado pues pueden utilizar eso como estrategia la otra estrategia que ustedes pueden hacer es remover los pies cuadrados del lote pero esto solo lo van a hacer en comunidades que son muy similares por ejemplo esta comunidad a través de nuestra vista satelital nosotros estamos viendo de que estas propiedades son muy similares generalmente la gente generalmente son suburbios si le podemos decir así entonces cuando las propiedades son muy similares el mercado no es que vaya a pagar más o menos si una propiedad tiene 50 pies cuadrados del lote versus otra que no tenga esos 50 pies cuadrados del lote porque igual el mercado en lo que se está concentrando es el espacio donde van a vivir y la utilidad de esa propiedad de esa estructura pero no van a vetarla tanto por si hay tiene 50 pies cuadrados más no ya no la voy a comprar entonces podrían utilizar esa como otra otra estrategia y en este caso nos apareció otro comparable entonces si voy aquí a la lista de resultados entonces ya vamos a ver de que esta propiedad que nos salió tiene 7887 pies cuadrados del lote pero si ustedes hacen en su cabeza un promedio el promedio de todas estas propiedades está más o menos dentro de 15% entonces es otra estrategia que pueden utilizar para efectos de que no tengan los suficientes comparables pero acá acá es en donde ya viene lo más importante lo que muchos realtors no hacen porque tú dices ok tengo aquí cuatro propiedades vamos a irnos con estas cuatro propiedades tú dices perfecto estoy listo para empezar el CMA entonces para iniciar el CMA tú vas y eliges las propiedades y haces clic en el botón de CMA esto lo vamos a hacer en unos minutos pero el problema es de verdad yo revisé que estos comparables fueran apropiados para mi análisis esto es lo que muchas personas desafortunadamente no hacen porque esto es lo que toma más tiempo por favor hagan vayan por cada listado revisen que las fotos revisen que el contenido de la propiedad revisen de que la descripción de la propiedad sea similar a lo que tu cliente describió a través de las notas que ellos te dieron ¿por qué no podemos usar esta propiedad como comparable? si alguien me quiere decir en el chat ¿por qué no la podemos utilizar? tal vez que es similar en tamaño ¿por qué no la podemos utilizar? esa es dos pisos y el cliente puso que era un solo piso exactamente buen trabajo Cristóbal esta propiedad es de dos pisos la utilidad de la propiedad cambia cuando es de dos pisos hay personas que dicen bueno yo quiero tener una propiedad de dos pisos porque en el segundo piso quiero tener en donde vivimos en donde dormimos y en el primer piso es en donde nosotros entretenemos a cualquier visitante y ahí cambia la utilidad que quiere decir que puede cambiar también el precio que el mercado está dispuesto a pagar por esa propiedad y también que cambian los impuestos de la propiedad entonces lean todos los public remarks vean todas las fotos otro tip que les puedo dar es comparen el precio de list price sobre el precio de venta en el mercado en el que estamos actualmente no es sorprendente ver que una propiedad se haya vendido por más del precio de oferta eso es totalmente normal en el mercado en el que estamos pero si ustedes ven de que hay una propiedad que está vamos a decir esta esta la están ofreciendo por 515 mil y vamos a decir de que el precio de venta fue 450 mil entonces tú vas a a tu calculadora y empiezas a dividir y dices bueno 450 mil dividido en 515 mil eso te va a dar un porcentaje se llama el sales price to list price ratio en un mercado saludable generalmente el promedio de un list price ratio es de 95% en adelante en un mercado saludable en el mercado en el que estamos ahorita en donde está más favoreciendo a los a los vendedores a los listing agents entonces eso pues ya obviamente va a exceder 100% pero cuando pasa de 10% y en este caso esta propiedad basado en este ejemplo que te estoy dando tiene un sales price to list price ratio de 87% tú tienes que empezar a preguntar ¿por qué será de que ese vendedor vendió la propiedad por tan debajo? ¿será de que de pronto tenía fallas? ¿será que de pronto ese vendedor necesitaba el dinero rápido y no quiso esperar a que el mismo mercado le pagara lo que tenía que pagarle por su propiedad solo porque estaba de afán entonces esa también es otra estrategia para tú ver si esta propiedad pues calificaría pero en este ejemplo esta propiedad no calificaría como un comparable mío porque tiene dos pisos y algo que quiero ver es en el MLS por lo menos aquí en el sur de la Florida para aquellos de ustedes que estén en el centro de la Florida no sé cómo se llama el campo en donde se puede decir si la propiedad es de un piso o dos pisos pero algunos de ustedes me preguntan bueno Iván pero por qué tú no fuiste a la búsqueda y por qué no ingresaste un filtro para eliminar a las propiedades de dos pisos que a veces no lo escriben correctamente yo voy acá el campo en el sur de la Florida se llama Design Description este Rialtor sí lo escribió correctamente este Rialtor sí dijo que era Two Story pero créanme que a veces yo veo que las personas dicen One Story cuando en las fotos vemos que son dos pisos dos plantas entonces por eso les estoy haciendo tanto hincapié de que vayan al reporte vayan lo miren y de esa forma ustedes pueden decidir si las propiedades que la búsqueda arrojó son válidas para su CMA vamos a ver sí sí en Central Florida se llama Stories hay un campo bien clarito que se llama Stories y tú colocas uno, dos, tres los que haya y la mayoría de ese tipo de errores es porque obviamente se copian el listing de algún otro que tenía uno o dos o dos pisos y lo copiaron tal cual con el otro y dejaron la información anterior también pasa Lourdes me dice excelente fácil de entender me alegra gracias Lourdes Yamile a veces es un solo piso que tiene un bonus room depende en las circunstancias de la propiedad y ahí sí te tocaría leer todo el listado mirar por esas palabras claves y ver las fotos eso es algo importante algo que solo para dejarles saber nuestro comité de MLS el comité de MLS está integrado por sus colegas sus propios realtors porque nuestra organización la operación de la organización como tal es hecha por los mismos realtors la junta directiva en este caso y el comité de MLS a través de esa junta directiva aprobó el próximo cambio para el reglamento de MLS de que prohíbe que un listing agent remueva las fotos del MLS para efectos de proveer comparables más válidos porque a veces personas van y remueven todas las fotos del listado y a veces dicen que es por efectos de de privacidad pero algo que se empezó claro pero algo que se empezó a ver es de que estas personas remueven las fotos de la propiedad y cuando se convierte en un comparable es difícil saber si esa propiedad califica como un comparable para la propiedad que tú estés analizando en este momento entonces la junta directiva aprobó para el beneficio de todos de que se dejen las fotos para la estadística de la historia del MLS y esas fotos igual cuando la propiedad ya es marcada como close sale no van a ser difundidas al internet entonces eso es algo que viene muy pronto todavía estamos haciendo cambios en el reglamento como tal pero eso es algo que viene muy pronto me parece que es algo muy bueno especialmente porque yo enseño la clase de CMA y yo les digo vean las fotos miren las fotos revisen las fotos también mirando las fotos podemos ver si de pronto algunos atributos que nuestro dueño nos dijo son los mismos de esa propiedad entonces por ejemplo recordemos de que aquí en nuestro ejemplo nuestro cliente nos dijo tenemos superficies de granito y nuevos electrodomésticos y pisos de lámina yo veo esta foto aquí yo veo bueno de pronto la superficie de granito ahí más o menos eso se ve como granito pero el piso si es distinto eso te da a ti también razones para ver si tomas ese comparable o no lo tomas ok y ahí vas a tener que confiar en tu en tu experiencia confía también en tu presentimiento si tienes un presentimiento y te dicen no este es un buen comparable sigue ese presentimiento y después si lo tienes que explicar explícaselo al dueño de por qué lo elegiste como comparado pero revísenos por favor revísenos para desestimar una propiedad la van a elegir y cuando la quieran elegir o desestimar Matrix en la parte de abajo va a tener un botón llamado refine entonces cuando van a refine van aquí a donde dice discard y lo que va a hacer es que Matrix la va a remover ok vamos a déjame ver este esta es de dos pisos ok el ejemplo perfecto que yo quería entonces vamos a decir esta de acá vamos a removerla porque esta tiene dos pisos y obviamente yo estoy haciendo esto de una manera rápida ustedes por favor tomen su tiempo cuando estén analizando los comparables por favor yo lo tengo que hacer rápido porque yo estoy dictando la clase en este caso tenemos ahora dos comparables entonces volvemos al mismo tema de ahorita no tenemos suficientes propiedades para poder meter en un reporte de CMA que otras estrategias podemos hacer porque yo ya les expliqué las estrategias que pueden hacer en la búsqueda pero hay otra estrategia esto es parte de estrategias en caso de no haber suficientes propiedades para comparar y también va con el almacenamiento de la búsqueda y su utilidad entonces cuando ustedes ya tengan aquí todo puesto guarden la búsqueda no la vayan a guardar como un auto email porque obviamente tú no vas a enviarle estos comparables a nadie a través de un correo automatizado pero ustedes si van a querer guardar la búsqueda ¿por qué? porque cuando la guardan ustedes pueden entrar a esa búsqueda cuantas veces quieran y mover atributos específicos ya les voy a explicar entonces voy a ir aquí a new safe search cuando yo guardo yo estoy solo guardando los parámetros de búsqueda entonces vamos a decir CMA for 12664 Northwest 11th Court ok si yo la quiero atribuir a un contacto lo puedo hacer no es requisito pero si ustedes lo quieren hacer lo pueden hacer en este caso yo no lo voy a hacer entonces voy a decir guardar y ahora tengo mis búsquedas si yo necesito ir a esa búsqueda y empezar a hacer modificaciones puedo simplemente ir aquí a my matrix voy a save searches y aquí me va a aparecer la búsqueda que ya tengo con mi área delineada con el rango de plus o minus 10 10% por encima la fecha todo eso ya está aquí pero si yo voy entonces aquí a criteria vamos a decir no tenemos suficientes comparables dos propiedades ustedes pueden utilizar una estrategia que es tomar un atributo un atributo para que esto funcione solo pueden utilizar un atributo podrían decir quiero que matrix me den las propiedades que si tienen una piscina el resto es lo mismo pero que tengan una piscina entonces si yo cambio eso ahora me está dando tres propiedades yo podría hacer clic aquí en guardar eso va a guardar estos parámetros de la búsqueda pero que tal si tú quieres ver la comparación entre el uno al otro esto es lo que les voy a decir en vez de ir a criteria vayan a results porque cuando están viendo los resultados si ustedes se dirigen aquí a criteria ustedes van a poder simplemente cambiar ese atributo vuelven aquí a resultados y aquí les aparecen los resultados de las propiedades todo siendo igual pero ahora entonces yo digo bueno ahora estoy metiendo propiedades que tienen una piscina como como yo después le digo al cliente bueno usted no tenía piscina pero yo le metí aquí unos comparables que si tienen piscina ustedes van a tener que hacer un análisis de cuánto el mercado está dispuesto a pagar por ese atributo por eso es que les digo que para que esto funcione solo lo pueden hacer con un atributo porque yo no puedo ir a la búsqueda y cambiar que tenga piscina y que también sea frente al agua porque ahora yo no sé cuánto el mercado pagó solo por tener la piscina y solo por ser frente al agua entonces solo un atributo esta estrategia lo pueden utilizar de pronto si en su lista de resultados ustedes han identificado que varios de esos comparables son propiedades que estén en un en un que estén en una esquina un corner lot o podría ser en el caso que vimos en nuestra búsqueda original en donde habían dos de ellas que eran segundo piso y dos de ellas que eran primer piso entonces ustedes las pueden separar y después pueden hacer una estadística cómo vamos a hacer esa estadística mira cómo puedo ir aquí a stats en la lista de resultados y puedo hacer clic en tabular tabular es una es una tabla y esto me va a mostrar estadísticas de las propiedades que esta búsqueda está arrojando recordemos todo igual incluyendo una piscina y el precio promedio sales price es de 466 mil dólares precio promedio con piscina pero ahora si me devuelvo entonces voy aquí a criteria y cambio esto a no pool voy aquí a resultados entonces si yo corro estadísticas y hago tabular observa que me está dando 477 mil ustedes ahí van a poder decir cuánto era el otro el con piscina ya se me olvidó cuánto era con piscina me estaba arrojando 466 si no estoy mal ustedes pueden decir pero cómo puede ser si una piscina generalmente una piscina da más más dinero en una propiedad eso tiene cierta discreción recordemos de que en este caso yo estoy devolviéndome 180 días qué tal si algunos de esos comparables que estaban con las piscinas eran de hace 6 meses en donde el mercado estaba pagando un poco menos también puede ser entonces en este caso tendría que cambiar pero ahora ya tenemos solo un comparable de propiedades que no tienen piscina pero cuando lo cambio así piscina tenemos un comparable también entonces ahí ustedes tendrían que utilizar el el promedio de ver cuánto después de haber cambiado la búsqueda cuánto el mercado pagó por ese atributo el que no les he demostrado es el atributo de ok recordemos las cuatro propiedades que nuestra búsqueda originalmente nos dio y que yo desestimé dos de ellas porque estaban con segundo piso qué tal si tú quieres utilizar esas y ver cuánto el mercado pagó por solo tener el segundo piso entonces si me devuelvo 180 días en este caso no pudo pero voy aquí a refinar y le hago clic a undiscard esto es de que me devuelva las propiedades que yo desestimé entonces lo que hago en este caso es si yo quiero ver si el mercado de verdad pagó un premium por tener un segundo piso entonces yo elijo la propiedad esta tiene un piso esta tiene segundo piso entonces la elijo y cuando ustedes vuelven a su lista de resultados en este caso si van a actions y van a stats cuando tienen propiedades elegidas las estadísticas solo van a ser de las propiedades que ustedes eligieron si ustedes no eligen propiedades te va a dar estadísticas para todos los resultados en este caso yo voy aquí a stats tabular me está diciendo de que el mercado está pagando 500 2 500 por propiedades que si tienen un segundo piso pero si yo voy aquí elijo las que no tienen el segundo piso y le digo a matrix que me dé estadísticas 477 500 entonces el mercado está pagando aproximadamente 25 mil dólares por tener un segundo piso qué tal si tu cliente te dice a ti quién te dio la libertad de decir que un segundo piso valía 25 mil dólares más a través de estas estadísticas tú puedes probarlo tú puedes decirla mira yo hice un análisis de las propiedades que si tienen un segundo piso o que si tienen una piscina versus propiedades que no tienen una piscina o que no tienen un segundo piso y el mercado está pagando X por estas y está pagando Y por estas y eso nos da un remanente y eso es lo que yo utilicé para que estas propiedades en papel en teoría no tuvieran o si tuvieran ese segundo piso o no tuvieran o si tuvieran ese esa piso entonces esta es otra estrategia obviamente ustedes van a querer de que sus comparables vayan a hacer lo más cercanos a la propiedad sujeto pero estas técnicas que les acabo de dar es en caso tal de que ustedes no puedan ubicar comparables yo de donde aprendí esta técnica por ejemplo de tomar una una que un atributo y ver cuánto el mercado estaba pagando por ellos yo lo aprendí a través de una certificación que la asociación nacional brinda que se llama el pricing strategy advisor y es una clase solo para hacer CMA y es más hasta da ocho créditos para la renovación de licencia nosotros le ofrecemos dos veces al año entonces yo tomé esa certificación en septiembre del año pasado y de ahí fue donde aprendí esa técnica que les estoy mostrando el día de hoy de utilizar solo un atributo en caso tal de que no tengan suficientes propiedades para comprar bueno yo lo que les les quiero mostrar es ya vamos a proceder a hacer el reporte yo voy a dejar las dos propiedades que tienen el segundo piso porque después les quiero mostrar cómo ustedes pueden ajustarlas vamos a tomar esos 25 mil dólares que nos dimos cuenta que vale el segundo piso para que ustedes vean cómo se hace ese ajuste entonces yo voy a elegir las propiedades ahí el botón de CMA si ustedes quieren un reporte de una página es posible que su MLS lo tenga no estoy 100% seguro en eso pero por ejemplo nosotros tenemos un reporte de una página disponible a través de este botón de imprimir print y como ustedes ven aquí hay un CMA one line report entonces tú le oprimes print to PDF y esto te va a dar el CMA en una página el único problema de este reporte es que recordemos de que hay dos propiedades que tienen un segundo piso estas propiedades en términos de tamaño están por todo lado 1727 1703 1578 1847 están por todo lado pero algo que sí podemos obtener de esto es el precio promedio por pie cuadrado esto va a ser muy importante cuando las empatemos vamos a escribir en las notas precio promedio por pie cuadrado 287 eso va a ser muy importante para nivelar estas propiedades que son más grandes o más pequeñas el problema es que con este reporte yo no puedo hacer esos ajustes entonces ahí sí me tocaría elegir las propiedades y hacer el botón de CMA si ustedes no utilizan Bich SML solo miren a través de la opción de Print a ver qué reporte de una página hay disponible para ustedes pero solo utilícenlo si sus comparables son casi idénticos porque de lo contrario ustedes van a querer hacer ajustes y la única manera de hacer ajustes es a través de la función de CMA en este caso vamos a iniciar un proceso de hacer el reporte esta es la última parte de la clase diseño del reporte final y ajustes y ya terminamos en 10 minutos vamos a terminar a tiempo tú puedes en este caso ingresar el nombre del cliente sea el que sea o puedes crear el contacto yo les aconsejaría que lo hicieran por dos razones la primera razón es porque cuando tú eliges el nombre de ese cliente el nombre de ellos va a aparecer en la primera página del reporte va a decir creado específicamente o exclusivamente para Peter Pan en este caso si tú no eliges el contacto no va a aparecer el nombre de ese cliente la otra razón por la que recomiendo de que lo añadan o lo vinculen a un cliente es porque cuando van aquí a My Matrix y van al contacto de la persona tú si quieres volver a ver ese CMA simplemente dirígete al contacto de la persona y descarga el CMA en caso de que lo quieras ver no sé tres meses después seis meses después todo va a estar guardado bajo la lista de contactos esos son los dos beneficios cuando lleguen aquí a páginas esto sí puede tener variación dependiendo en el MLS que ustedes tengan dependiendo en el MLS que ustedes tengan ustedes van a tener páginas para poder describir la cubierta del reporte el cover page van a tener páginas para hablar sobre la propiedad sujeto y para poder hablar sobre los comparables incluyendo gráficas sobre estadísticas de esos comparables y es posible de que ustedes tengan esto de STATIC STATIC es información educativa para que la persona que está leyendo ese reporte sepa cuál es el proceso de vender una casa a través de un agente de bienes raíces y a través del MLS pero como les digo esto tiene variación dependiendo en el MLS que ustedes utilicen es posible de que su MLS tenga más páginas o menos páginas todo depende pero aquí la idea es de que ustedes elijan las páginas que quieren que sean parte de ese reporte entonces yo en este caso elegiría por ejemplo la cubierta si el cover page si yo tengo una foto mucho mejor para poner la foto de la propiedad y asegúrense que ustedes tomen esa foto por el tema de derechos de autor pero que esto requiere que ustedes vayan a la propiedad que no sería mala idea pero que ustedes vean la propiedad antes de hacer el análisis voy a agregar también los ajustes entonces en este caso quiero que me dé primero un resumen de la propiedad sujeto y los ajustes que tuve que hacer si acaso voy a hablar sobre los comparables entonces quiero que me dé gráficas sobre mínimo máximo que me dé lista de precios versus precio de venta que me permita ver eso en una gráfica y que me permita ver los reportes de cada listing pero que me dé los reportes que son disponibles para los clientes o sea como un resumen pero que es solo para el listing o perdón para el cliente los client reports que no van a tener toda la información solo van a tener descripción de la propiedad y por cuánto se vendió voy a hacer el pro report y a mí me gusta incluir esta página llamada pricing recommendation porque aquí es en donde yo voy a poder escribir cuánto yo creo que la propiedad va a costar en el mercado actual y ya si ustedes quieren agregar información educativa en caso tal de que la tengan disponible si les invito a que añadan estas páginas es posible de que la tengan no la tengan si la tienen añadan todas las páginas lean las páginas miren qué páginas funcionan para su presentación porque estas páginas no se pueden editar ese es el problema no se pueden editar y por último a mí me gusta incluir el mapa el mapa de la propiedad y de los comparables que la búsqueda arrojó yo puedo cambiar el orden de estas páginas podría guardar ese orden como el nuevo predeterminado para que no tenga que elegir las páginas cada vez que hago un CMA después de haber elegido las páginas describan la propiedad sujeto Matrix te permite copiar de información pública tú podrías ir acá y decir busca un record de IMAP podrían copiar también de otro listing pero no va a copiar toda la información y tú no sabes si estás copiando información inválida de otro rialto yo lo que aconsejo es de que lo hagan manualmente que tampoco es que haya mucho beneficio copiando de la información pública entonces en este caso voy a agregar la información de la propiedad 1, 2 6, 4 Northwest 11th Port Sunrise 3 3 3 3 3 County Broward código postal 3 3 3 1 1 3 y residences at Sawgrass el cliente me dijo que tenía tres habitaciones dos baños un piso no piscina parking description garage acres no sé cuántos eran acres no tomamos la información de los pies cuadrados todos los que son de la estructura días en el mercado y año de construcción vamos a escribir esto fue construido en 1991 si no estoy mal pero entonces qué pasa con estos atributos del living area del lot size del del de bueno porque por lo menos el tema de los pisos lo pudimos indicar acá entonces en este caso tendrían que agregar campos adicionales como living area entonces dependiendo en cómo esté etiquetado en el el MLS de ustedes ustedes van a tener que buscar ese campo living area si no estoy mal espera link to matrix living area square feet living podrían cambiar la etiqueta que aparece en el reporte living area ok después voy a agregar el lot entonces vamos a ir al link to a matrix field y voy a escribir lot lot square footage lo voy a dejar así y ahí ya voy a poder escribir la cantidad de pies cuadrados que tengo en mis notas mil setecientos veintisiete mil setecientos veintisiete y siete mil quinientos setenta ustedes también les sugiero de que cuando hayan escrito la dirección hagan clic en locate para que esto encuentre la dirección de la propiedad entonces es otra vez uno dos northwest eleventh port sunrise tres 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 dos tres la propiedad sujeto hago clic en done ya quedaron las coordenadas si ustedes quieren agregar notas adicionales a mí algo que me gusta hacer es tomar todas estas notas que yo escribí y lo que hago es que las pego acá en remarks para que el cliente sepa las notas que yo hice al hacer este cma si tienen una foto de la propiedad especialmente por el tema de que ustedes tenían la cubierta con foto entonces agréguenla solamente voy aquí a mis fotos aquí está la foto que uso para esta presentación y ahí está la foto de esta propiedad fabulosa propiedad después vayan al cover page asegúrense de que toda su información de contacto esté correcta si tienen que cambiar algo pueden editar esa información podrían editar la foto podrían editar la información de contacto del cliente también llegan aquí a los comparables aquí están los cuatro comparables cuando lleguen a este punto aquí no se supone que tengan que hacer nada más ¿por qué? porque ya ustedes hicieron todo ese trabajo de ver cuáles eran los comparables que querían utilizar para esta presentación dame un segundo que voy a cambiar a audio dame un segundo ahora sí ya estoy de vuelta con ustedes es que el micrófono que yo utilizo ya se estaba descargando bueno entonces aquí ya no tienen nada que hacer si acaso ven el mapa de las propiedades aquí está la propiedad sujeto y aquí están los otros comparables entonces vamos a hacer esto de los ajustes porque no todas estas propiedades son idénticas recordemos de que tenemos dos de ellas que tienen un segundo piso y a través de las estadísticas del mercado nos dimos cuenta de que el mercado está pagando más o menos 25 mil dólares por tener un segundo piso entonces si ustedes no se acuerdan cuál es la que tiene el segundo piso pueden llegar aquí y empezar a ver si hay información sobre stories resulta de que Matrix no copia la cantidad de pisos que existen acá pero yo lo que voy a hacer es esto voy a hacer clic en la dirección y esto ahora me va a mostrar esa propiedad lado a lado entonces la puedo ajustar directamente si es que quiero ver la foto entonces voy a previews y aquí está la de dos pisos es la 13361 13th Street y la otra es 2788 entonces si ustedes quieren ponerla todo en una línea vayan a view single line mode aquí están entonces si yo voy aquí a stories como esta tiene dos pisos y yo ya sé que tiene dos pisos entonces le voy a remover 25 mil dólares ¿por qué removerle? porque en papel estamos indicando como si esta propiedad no tuviera un segundo piso y pudimos hacer esto porque conocimos cuánto el mercado estaba pagando por ese segundo piso esa es la primera y harían lo mismo si hubiera sido el cambio a través de piscina o waterfront a través de la estrategia que les mostré cuando voy aquí a square feet total bueno living area entonces van a tener que hacer ese ajuste también de precio por pie por pie cuadrado el ajuste no lo van a hacer con el lote el ajuste lo van a hacer por living area porque esa es la definición de living area living area es precio de venta dividido por pies cuadrados bajo aire entonces si yo tomo la calculadora voy a empezar a tomar el exceso o carencia de pies cuadrados vamos a empezar con la primera 1847 menos 1727 que es la mía 120 pies cuadrados y si voy aquí a mis notas recordemos de que el análisis me arrojó precio promedio 287 dólares por pie cuadrado entonces cuando voy a la calculadora multiplico por 287 y esto me da una reducción de 34.440 dólares porque esta propiedad tiene 120 pies cuadrados adicionales entonces si en papel yo quiero que sea como si hubiese sido 1727 entonces le resto 34.440 esta propiedad tiene menos pies cuadrados 1727 menos 1703 24 por 287 dólares por pie cuadrado el mercado pagó 688 dólares menos por lo que era más chica entonces le voy a agregar 688 dólares y vayan haciendo esos ajustes pero esta es la razón por la que yo no les recomiendo de que suban a 20% cuando hicimos ese intervalo porque entre más intervalo haya más tienen que empezar a removerle o sacarle por eso es que a mí me gusta usar no más de 10% 1727 menos 1578 por 287 a esta mira hay que subirle 42.763 pies cuadrados esta de acá 1727 esta es idéntica entonces no hay que hacerle ningún tipo de cambio entonces cuando ya tenga mis ajustes ustedes ahora van a ver que hay una columna que se llama adjusted price en donde tú ya vas a ver esos ajustes mira antes de los ajustes teníamos un precio promedio de 490 mil dólares y un precio medio de 487 muy cercano pero mira después de los ajustes ya tenemos el precio medio y el precio promedio casi igual están a mil dólares si ahora están en 480 pero eso es porque yo también le indiqué a esto de que en teoría estábamos lidiando con propiedades de un piso entonces cuando ustedes lleguen aquí al pricing ustedes van a tener esos mismos promedios y ustedes pueden escribir aquí cuando ustedes creen que la propiedad debería ser vendida yo igual no les recomiendo que agreguen nada no escriban nada háganlo en el papel cuando se reúnan con este cliente ¿por qué? porque si tú vas aquí a finish y veo el reporte primero que todo el reporte va a arrancar con el siguiente párrafo que este párrafo a ustedes los va a librar de algunos problemas este párrafo dice lo siguiente this is an opinion of value esta es una opinión de avalúo o comparative market analysis y no debe ser considerado como una tasación muy importante que esto esté ahí me encanta que esté ese párrafo ahí porque como les digo un CMA no es una ciencia perfecta entonces este es el reporte ustedes pueden hablar de los ajustes los precios promedio si la persona quiere ver por qué hiciste los ajustes tú les puedes indicar por qué hiciste esos ajustes pero cuando lleguen a la página que habla sobre cuánto ustedes creen que la propiedad debería costar pricing recommendation tú puedes decir bueno mi CMA me está arrojando 480 mil dólares pero recuerda de que vi en X página de internet que podría costar eso bueno podríamos tener eso en cuenta y yo tengo un sistema que también me da un estimado mira cómo ese estimado me está dando sólo 447 mil 400 si tú quieres podemos agregarlo a ese precio pero ahí estarías perdiendo dinero también le vas a decir al cliente cuánto usted quiere por su propiedad si ya es un número no realista ahí ustedes ya tendrían que tener esa discreción de si aceptar el listing o no vamos a decir que tu cliente quiere 700 mil dólares por esa propiedad cuando tú estás viendo de que no da esa plata ya es hay cuestión tuya si aceptas el contrato o no y ya por último ustedes van a querer contemplar su competencia entonces recuerden yo les dije guarden la búsqueda cuando ya esté terminada si yo voy aquí a safe searches y yo voy aquí al safe search que hice para esta propiedad y voy a los resultados entonces aquí voy aquí a criteria y lo único que voy a hacer es que en este caso voy a cambiar en vez de close sales quiero que me dé propiedades activas me está dando una propiedad esa propiedad en este momento están pidiendo 649 no sé si se los vayan a dar podrías decirle mira alguien está pidiendo 650 tendrías que obviamente ver el listado porque están pidiendo tanto pero eso es eso es importante que ustedes tengan pues toda esa información en cuenta amigas y amigos gracias por haberme acompañado siete minutos por encima de nuestro tiempo el día de hoy pero espero de que a través de toda esta conversación de cómo generar un CMA es más que todo un arte no es una ciencia perfecta hay cosas que de pronto funcionan de pronto no funciona pero me alegra de que Gilberto haya grabado esta presentación en su canal de YouTube para que la puedan ver cuantas veces necesiten para que entiendan bien el tema del CMA y bueno como les decía ustedes también me pueden contactar correo electrónico redes sociales es una de las maneras que la membresía se pone en contacto conmigo si les quiero decir de que si es algo urgente en muchos casos yo no voy a poder responder por ejemplo ahorita estoy dictando una clase mi teléfono ahorita tiene 50 mil mensajes no leídos yo no puedo parar la clase para leer el mensaje por eso solo tengan eso en cuenta en caso tal de que necesiten ayuda más instantánea se pueden poner en contacto con su MLS pónganse en contacto con Gilberto y bueno bastante para aprender pero gracias Gilberto por por favor gracias a ti gracias a ti Iván como siempre extraordinaria esta clase magistral me dejaste ponchado con una cantidad de cosas y por el otro lado me sentí cómodo porque nosotros venimos dando también algunas clases tenemos tiempo que teníamos tiempo que no la dábamos pero se parece bastante pues a este a este tema yo soy perito evaluador en Venezuela y los conceptos los conceptos se parecen bastante muchísimo porque al final es el mismo tema es la misma es la misma realidad fascinado Iván muchísimas gracias algo que no tiene nada que ver con la clase que me preguntaron justamente un cliente ahorita me dice ¿cómo ves tú el mercado actual? ¿va a bajar o no van a bajar los precios en función de la historia que hemos venido viendo? en un minuto sin compromiso los precios yo no los veo bajando pero yo sí veo estabilizándose porque el tema es este todavía no hay inventario el inventario está difícil conseguir entonces eso igual le va a dar a los vendedores la habilidad de inflar estos precios yo no veo los precios bajando yo sí veo de que se van a estabilizar o sea de que no vamos a tener diferencias de precios de algo brusco como lo que mostré en redes sociales de Hollywood de 20% en tres meses no eso es ridículo pero sí va a empezar a bajar ese precio y yo veo de que el tema del inventario si acaso porque ahorita también hay mucha inflación con los mismos materiales entonces yo veo de que más inventario va a estar a empezar siendo disponible 2023 2024 eso es lo que yo pienso pero eso no quiere decir de que ustedes se deban de pronto a decir ay no pero yo que hago en bienes raíces ahora no porque igual hay hay plata donde hacer algo que quiero que entiendan es de que a pesar de que hay menos inventario los precios han subido como los precios han subido los últimos reportes de ventas dicen que los realtors han hecho más plata ¿por qué? porque los mismos precios se han subido a pesar de que el inventario ha sido más bajo entonces a ustedes les toca es seguir seguir en la lucha buscando ese inventario y cuando tengan ya ese inventario pueden tomar ventaja de los precios que están elevados para efectos de comisión fíjate el valor que te acaba de dar el valor que acabamos de obtener una locura ¿no? 600 y pico dólares 600 y pico mil dólares cuando el precio promedio era que nos había dado era mucho más bajo ese tipo de cosas parece mentira uno la vive a diario pero muchísimas gracias Iván en general extraordinaria la presentación la clase y bueno ya nos estaremos poniendo de acuerdo entonces para la del mes que viene si Dios quiere sí nos ponemos de acuerdo ahí seguimos en contacto y gracias una vez más y les deseo un lindo fin de semana amén hasta luego que estés bien chao gracias Katherine